Buenas noches, Roger Guevara de Aeropuerto TV y bueno, tengo dos consultas recuerdo que habíamos hablado y usted me ha dicho que Grecia iba a ser un equipo cerrado tal y como lo vimos pero siempre he creído que cuando el equipo es cerrado se trabaja también con disparos de media distancia que hoy no vi por parte del equipo del equipo no me quejo y a qué obedeció la salida de Luis Miguel Franco Bueno, en el análisis futbolístico en el primer tiempo estamos jugando con perfil natural tanto Mora como André y Franco yo quería mucho el pasillo interior atacar esa zona y combinaciones cortas con los dos delanteros en el segundo tiempo los puse a pie cambiado por la simple razón de recibir para adentro y buscar el remate de media distancia como la última jugada que hizo Franco con Keider que casi fue gol yo los cambio y yo los analizo para ser un poco más profundos cuando meto a Julen, Julen me da otras características de la segunda línea tiene juego interior, ataca espacios, en el juego aéreo voy a ganar con Justin Tellería quería ganar el uno contra uno Barlon viene de una lesión, sabíamos que no iba a jugar los 90 y así le puedo decir que el primer cambio es por lesión el partido se dio como lo teníamos yo sé que la media distancia es una opción Anthony Frías entró bastante bien dándonos lo que yo quiero de él esa lucha de centro delantero Keider hoy anduvo bastante claro con el balón como le digo lo intentamos por todos los medios al final no se dio a mí me gusta el juego posicional yo voy a atacar bajo una estructura que ya la tengo definida pero si usted ve las características de los jugadores estábamos solo con Jan, Leiva y Cordero y Anthony y todos los demás éramos ofensivos minimizamos a Grecia o sea nosotros estamos jugando casi media cancha sabiendo que Grecia en un pelotazo loco me podía hacer daño yo creo que he encontrado velocidad en los centrales y eso me ha gustado mucho yo sí le puedo decir a la afición que crean en el equipo en este proyecto le puedo asegurar que este equipo va a dar más y se van a sentir orgullosos del Punta Arenas FC